El Partido Comunista El Partido Comunista El Partido Comunista Los trabajadores y trabajadoras nos han dicho incluso, tengo que decirlo aquí, que se están produciendo los alimentos, que los alimentos diarios se están produciendo en las empresas escolares, que están saliendo esas gandolas. Ahora, ¿hacia dónde van esas gandolas? Esas gandolas están llegando realmente a su destino. ¿Quién controla eso? ¿Cómo nosotros buscamos un mecanismo de control? Los trabajadores deberían tener participación también. Los trabajadores participan en la producción de alimentos de las empresas escolares y hay un control allí. Ahora, habría que revisar el tema de las gandolas, si llegan a su destino, si la distribución es real, si se está cumpliendo con todos los parámetros para garantizar el tema de los alimentos a nivel nacional. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes sobre la situación de desabastecimiento a la que se refería? ¿Cuál es la evaluación que hacen Partido en este caso? Bueno, primero, el desabastecimiento tiene que ver con varios elementos. Tiene que ver con un elemento de una guerra económica que se viene dando. Pero si ya asume que hay desabastecimiento. Claro, por supuesto. Lo asumimos nosotros, creo que también el gobierno ha hecho referencia a eso. Eso es real, existe ese abastecimiento, tiene distintos elementos que tienen que ver con una guerra económica, tienen que ver con distintas situaciones, pudiera haber también ineficiencia de funcionarios para el control de eso. Son elementos que, en realidad, tienen varias aristas y que hay que revisar. ¿Y la entrega de divisas, cuánto creen que influye en ese problema? ¿Cómo? ¿La entrega de divisas a las empresas, cuánto creen que influye en ese problema? ¿Cuánta entrega es? Bueno, entendemos, según declaraciones que ha hecho el alto gobierno a través del Ministro del Poder Popular para la Finanza, Nelson Merete, que ha habido reuniones durante toda esta semana con sectores empresariales, económicos, que tienen que ver con el tema de la entrega de divisas, que se encargan principalmente de la importación, de alimentación, de medicina y de rubro básico. Y que han dicho que durante este periodo, en un corto y mediano periodo, se resolverán el 85% de la entrega de divisas que se encontraban en retraso desde el año pasado. O sea, son planteamientos que ha hecho el Ministro durante la semana pasada y esta semana y creemos que está trabajando en eso. Gracias. 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 Gracias.